Música Un lindo video dedicado a las madrecitas, el poema Madre Ecuatoriana con Víctor Condo Esquivel. Madre Ecuatoriana, usted que tiene la costumbre de bendecir a sus hijos todas las mañanas, hábleme del sol que silbó en su piel, del trigo que creció en sus dedos, de sus trenzas escolares, cuando hacía tener iras a mi abuela y de su pañuelo blanco, quince años, quinceañera. Cuéntame de sus alas, cuando sin pedir permiso a nadie volaba por los campos acariciando con sus plantas la suavidad intacta de la tierra virgen. Quiero saber de la luna abierta que amaneció en su ventana llena, y desde cuando sus dedos empezaron a contar las pestañas en los ojos negros de mi padre. Madre, madre ecuatoriana, háblame del color de su vestido blanco, de su esfera primeriza, cuando el mar se desbordó en su playa con halles de alegría y de sus brazos de burbuja, destilando el algodón de los pañales. Cuéntame del precio del azúcar impalpable con que cobijó a mis hermanos, de su milagrosa medicina vegetal, magia de toronjil, valeriana y herbabuena. Háblame de lápiz, la pizarra, la campana, cuéntame de sus manecillas de brújula conduciendo los cuadernos todas las mañanas. Háblame de eso, cuéntame de aquello, bésame un cuento en la frente, rásqueme la cabeza para que me duerma, riégueme gota a gota la luz de su lámpara medicinal, enrégueme en un hilo de incienso perfumado.